Buenas tardes mis amigos de la página mi bella california, estoy aquí otra vez en el lago Elsinore, vamos a tratar de hacer este vídeo y que los seguidores puedan disfrutar, vamos a ver si hay algún nuevo spot, damos un poco el suerte de un poco de viento, un poco de viento Y nos servicios frescura рал la certeza de que también se pierde aquí, se pido y desapötkommen con这么 information y se pido análisis a la merajiza, pero no va a ser un poco el fin ya Creo que no me lo hago Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video